Ser sincero, es mi primera vez viajando en avión y va a ser un vuelo bastante largo, largo, largo Y va a ser un vuelo bastante largo Este viaje ha sido brutal A esta hora es como para estar durmiendo allá en Bogotá Salimos a las 3 de la tarde Y pasamos toda la tarde y 9 horas en el avión Y llegamos acá en la mañana, 7 y media Como tal no he dormido nada, nada he podido dormir Prácticamente el reloj se me ha adelantado creo 7 horas Y no he podido recuperar esa hora de sueño Pero estamos acá ganando con la mejor actitud Let's go, un nuevo desafío, un nuevo reto Y vamos a darle con todas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para mí me parece súper excelente porque yo para estar despierto estoy hecho. Entonces toca estar antes que el sol o justo con el sol, despierto todos los días y está bacano. Pero obviamente toca descansar bien. Gracias a Dios anoche descansé bastante bien. Tenía mi mente un poco inquieta, tú sabes, pensando tantas cosas. Por más que sea, veníte a vivir a otro país. Se ve todo lindo, todo bacano. Pero siempre uno siente bastante choques emocionales. Pero todo toca, es como saber cómo enfrentas tú eso. Pues hay gente que, por ejemplo, les pega mucho y empiezan a, pues, a deprimirse o qué sé yo. Pero, pues, no pasa conmigo, pero siempre, usted sabe. Uno ve allá, yo deje a mi esposa, ¿no? De forma temporal. Primero me vengo yo, luego se viene ella. Yo después le voy a ir contando, básicamente, más o menos, el plan de lo que yo tengo por acá. Yo soy Real Máquinas. Ustedes están viendo, están viendo acá una persona que tiene un perfil de ser coach online fitness. De mentalidad, superación, desarrollo personal. Ese soy yo, Real. Me vine a otro continente. Y llevo mi marca personal a donde quiera. Allá en Venezuela, en Venezuela, en Colombia, estuve trabajando como empleado. Eso no quiere decir que acá no lo haré. Acá lo haré, también lo haré. Pero lo vengo a hacer ya con otro tipo de ritmo de vida. Vendré a probar este tipo de vida, este ritmo de vida. Y yo, por supuesto, que a mejorar la calidad de vida. Iré escalando mi negocio también. No abandonarlo, no dejándolo a un lado. Vamos a meterle con todo. Entonces, tengo que llevar todo esto a la par. Sin dejar de ser lo uno ni lo otro. ¿Me entiendes? Entonces, hoy estoy acá. Este es básicamente el hotel donde me estoy quedando. Yo, bueno, me vine solo. Pero, obviamente, en el camino también venía otro grupo de personas de Colombia. Eran como, bueno, los que venían en el avión eran como cinco o seis. De los cuales era uno venezolano. Y los demás, o sea, uno venezolano aparte de mí. Los demás eran colombianos. Y aquí estamos. Cada uno de ellos viene con un propósito también. Una oferta laboral. Entonces, esa es la misión, máquinas. Meterle duro acá. Disfrutar. Wow, esto a mí me encanta. Esta tranquilidad. Es brutal aquí. Pasa una autopista. Brutal. Ayer caminé hacia... Fui a hacer compras ayer. Ya les voy a mostrar el video. El día uno. Y estuvo muy bonito toda esa caminada. Por acá es muy calidad. Muy chévere. Tú vas a caminar por la calle. Y no vas a estar con ese problema de que alguien va a venir a robarte el teléfono. Un diarito te va a salir por el monte. Mentira. Eso es tranquilo por acá. Muy chévere. En diciembre. Noviembre, diciembre. Enero, febrero. Es temporada invierno. Ahorita estamos en una época creo que de verano. Sin embargo, pega el fresquecito por la mañana. Bien sabroso. Y todo muy bacano. Para que no les de, voy a lanzarme un round de push-up. Día número 3 acá en Polonia. Let's go. Hoy vamos a ir a un lugar. Vamos a visitar unos lugares. Una ciudad. De pronto iremos a la capital. Ahí en Varsovia. Vamos a estar recorriendo. Y bueno, haciendo algún tipo de actividad. Vamos a ver qué sale. Solamente vamos a caminar y experimentar este día al máximo. Bro. Recuerda hacer tu mejor versión. Y ser agradecido tomando acción. Los resultados es estar agradecido. Let's go. Los resultados. 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 Es como el sitio del Banco Central de Venezuela, algo así. El Banco Central de Venezuela El Banco Central de Venezuela